Estamos aquí preparándonos para las próximas festividades de la Virgen, lo que son las Purísimas y los Villancicos también navideños. Tengo ya ahorita 25 alumnos, todos vienen de diferentes centros de aquí de Ginoteca, centros escolares, desde primaria hasta secundaria. Las edades son entre 10 a 16, 17 años. El año pasado inició este proyecto gracias al gobierno, que los niños están entusiasmados, ellos vienen desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ellos practican todas las canciones alusivas a la Virgen, a Nicaragua, más que todo las canciones nicaragüenses.